de la etnia Emberá Ayávida, en el municipio de Frontino, después de caer en un campo minado, la gobernación de Antioquia activó la mesa humanitaria indígena. Ya son tres los integrantes de comunidades indígenas fallecidos este año en Antioquia en campos minados. Los casos más recientes son los dos menores de 12 y 17 años del municipio de Frontino, habitantes de la misma comunidad que ha reportado casos de desnutrición infantil por temor a cazar y a sembrar a raíz de las minas. Estamos haciendo actividades en esas comunidades desde la seguridad alimentaria y nutricional para prevenir y lograr disminuir esas cifras desastrosas de desnutrición y sobre todo de muerte por desnutrición. La comunidad está ubicada dos días de camino del casco urbano de Frontino, en la zona y disputas territoriales entre el ELN y el Clan del Golfo. Estamos haciendo una operación sostenida especialmente sobre el río Murrí para dar una garantía de presencia de fuerza pública, de combatir grupos armados organizados como el ELN y el Clan del Golfo y poderle generar a nuestra comunidad una libre movilización. Las autoridades departamentales activaron la mesa humanitaria indígena que sirve para analizar la situación de orden público que se vienen afrontando en las comunidades y constatar la presencia de minas terrestres.